Bueno, llega Camarda, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Depor! Gol del Deportivo Maldonado, Camarda. Camarda que estaba inquieto en el área. Se la sirvieron notable y le finió con el arco prácticamente libre, abriendo el pie y jugándole al palo izquierdo. Gana Deportivo Maldonado con gol de Camarda a los 17 minutos del primer tiempo. Lo buscaba a poquito, llegaba recién casi la meta con esa media vuelta, pero se le dio la chance en esta oportunidad de llegar por el medio solo el goleador. Y el número 34, Camarda, pone la apertura del score. Gana el Deportivo Maldonado ante Albionado en 1 a 0. 17 minutos de este primer tiempo, Clavijo. Había comenzado dominando un poquito más a Albion. Poco a poco le fue tomando la temperatura y las riendas del partido. Había tenido un anuncio por parte de Darias, también de Camarda, ampollida adelantada. Y en la siguiente, Darias, otra vez por la izquierda, la metió profunda. Y la tuvo más que tocarla de derecha, Camarda, lejos del alcance de Irrazábal. Gana Deportivo aquí en el Saroldi y se va metiendo más en Copa que nunca. Hábitat masivo, la vida más fácil. Bien señores, se está ganando el Deportivo 1 a 0, como queda la foto. Vamos con Matías Vallejo, este gol que mueve, que cambia. Arriba, después del informa, te escucho Matías. Informa Superbatch, ahora pudiese apostar durante el partido. Uruguay 3, Deportivo Maldonado con 63. Uruguay 4, Boston River con 62. River a la Sudamericana. Gol, golazo de Albion. Golazo de Albion. Barrio, barrio, señores. Metió un zurdazo tremendo. La pelota ingresó sobre la base del paro derecho y el lateral derecho. Rodrigo Izquierdo, en definitiva, metió un zurdazo impecable. Ahora sí se vistió el zurdo. Izquierdo le pegó con su pierna, no hábil, pero es la que le da el tanto. Hay conjunto de Albion para empatar el juego. Ni festejar a los fernandinos, ni festejarlo, le dio Albion. A los 19 minutos clava el empate. El partido está 1 a 1 y volvemos a quedar como antes. Golazo de Izquierdo contra la base del paro derecho. Estamos 1 a 1, Gustavo. Y no le dio ni tiempo ni para festejar, ni para encontrar la tranquilidad. Porque rápidamente el pionero lo pone todo como al principio. 1 a 1, Izquierdo. Pero de derecha la puso lejos, lejos del alcance de Reyes. Un tiro rastrero potente. 1 a 1 y todo va a empezar. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Deportivo sabedor que tiene un hombre más en la cancha, lo hace valer. Y da el paso al frente. Habrá que ver si ahora con estos cambios del Nacho Rizzo con Deniz Vargas, dándole mucho más movilidad junto con Deniz, logra poder pasar el marcador y hacer más vibrante el final del partido. Veremos qué es lo que acontece. La baja con el pecho Daria, la recupera el Deport. La va colocando hacia atrás con el jugador Piri. Facundo Piri a la izquierda. Pelotazo de Ferreira. Pelea Camarda con Biotti. La revienta el senegalés en don. La mete a la otra cancha. Reculando exuberante físicamente, como siempre. Rodríguez saca el balón. Después le pega más al Cotuño. Se le va a abrir mucho ese pase. La pelota igual la alcanza. Cantera que llegó al fondo del terreno. Lo tiene mano a mano al senegalés. La puntea hacia el medio. Estaba solo. Tenía de un lado el banderín del córner y del otro lado en don. Yo prefiero que me den con el banderín del córner. Tira Daria. Gol. 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 Del D por Daria. Daria, qué jugador polivalente. Qué jugador de condiciones extraordinarias. Es veloz. Es habilidoso. Y define bien. Qué más querés por un volante. Una corrida por el medio espectacular. Le sirvieron el esférico. Y remató con derecha. Allá dentro del área. Abriendo el pie. Colocándola junto al poste izquierdo. Golazo de Daria. Se pone en ventaja el Depor. Recién a los 10 del segundo tiempo. Respira hondo el conjunto de Maldonado. Eduardo Daria. Bruto jugador. Junto con Cantera de lo mejor. Que tiene el deportivo Maldonado. Marca este 2 a 1 parcial. Gana el Depor que quiere Libertadores aquí. Aquí en el Zarol de Iclavijo. Un zapatazo fantástico de Daria. De esos volantes que llegan y pisan el área. Que van y van. Y que abren por la punta y se meten al medio. Y esta vez encontró ese regalo. Ese defecto. Al querer sacarla por parte del pionero. Daria la pone lejos del alcance del arquero. Y el Razaban pone el 2-1. Y el Depor más copero que nunca. Habitar. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del Mundial. Mirá que pelota se lleva a Ángel Rodríguez. Tiro a la derecha. Cruzado. Gol, Borges. Gol. Golazo. Golazo del Deportivo Maldonado. La pelota pasó por las manos del maestro. La tuvo Cantera. Voy a ver tirado un centro atrás. Para tratar de ubicar los que venían. Acompañando la jugada. Lo tiró rasante. Paralelo a la línea de gol un metro. La pelota pasó por delante del arquero. Y en el segundo palo. Se metió con pelota y todo en su borde. El goleador que vuelve. En el momento que el equipo más lo precisaba. Llegó al tercero. Para Mitamanana. Liquida acá. Deportivo Maldonado. A los 36 minutos. Borges. Borges. Marcó la conquista. La jugada más linda del partido. Culmina con la rúbrica de Enzo Borges. La creó y la generó todo Ángel Rodríguez. La descargó a la derecha para Cantera. Y este le levantó la cabeza. Y lo vio que entraba por el otro lado. La puso rasante. No llegaron a despejarla. Y Borges. Con pelota y todo dentro del arco. Pone el tercero. Y le da la clasificación total. Ya. Sin vuelta deportiva a la Copa. Habitar. Hacemos la vida más fácil. La sedista es oriental. Es la radio. Con el símbolo del amor. Es la radio del mundial.